bienvenidos a tertulia deportiva la cobertura total del deporte morelense conoce a quienes se esfuerzan todos los días por ir más alto más fuerte y más rápido tertulia deportiva con luis arturo cornejo de hita y nelson rené gonsen tertulia deportiva arrancamos qué tal amigos bienvenidos a su programa tertulia deportiva la cobertura total del deporte morelense y antes de comenzar el programa pues quisiéramos agradecer las facilidades que nos otorgaron aquí estamos transmitiendo desde fox sports de la ciudad de méxico y cuál es el motivo el motivo es de mucho orgullo y de mucho agradecimiento hacia nuestra invitada ella es tania vanessa rincón sánchez mejor conocida como tania rincón y déjenme platicarles un poquito sobre su trayectoria para que usted la conoce no necesito presentarla porque la gente la conoce muy bien pero tania rincón es egresada de la universidad del valle de atemajac del valle de atemajac en el estado de guadalajara y déjenme comentarle que tania rincón fue ganadora del concurso de nuestra belleza en el estado de michoacán en el año de 2006 y actualmente ella participa en dos proyectos televisivos como lo es el programa de entretenimiento de venga la alegría en el canal de tv azteca y por supuesto en el en el programa de lo mejor de fox sports aquí en este canal en fox sports y pues bueno tania te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros en tertulia deportiva bueno pues yo encantada y muchísimas gracias por considerarme para para la tertulia la tertulia futbolera hoy se va a poner buena estoy muy contenta de podernos acercar a todos los hogares morelenses saludos un saludo también a cuernavaca que he tenido la oportunidad de estar por ahí así que muchas gracias y sean bienvenidos al programa no muchas gracias y este tania para comenzar platícanos sabemos que tienes una importante afición al deporte de dónde nació esa afición pues fíjate que desde muy pequeña siempre he sido fanática no solamente de los deportes como tal sino de practicar el deporte es cualquier actividad física yo creo que es muy sana te fortalece espiritual y físicamente de dónde surge pues realmente lo llevamos en la familia mi papá desde muy joven jugaba al básquetbol mis hermanos han sido pues pamboleros más el mayor Carlos que ahora ya está casado ya tiene familia y todo pero estuvo muy cerca de llegar a jugar profesionalmente entonces pues realmente de ahí viene la afición y me inclinaría a decir que la afición por por mis equipos va por mi papá porque él siempre le ha ido a la américa entonces yo lo aprendí y lo llevo en la sangre oye practicas algún deporte sí fíjate que sí me gusta andar mucho en bicicleta de montaña la bicicleta de montaña las carreras de 10 kilómetros por ahí tengo el propósito del año que entra para el 2012 aventar mi medio maratón iniciar en los triatlones entonces pues sí tengo muchas actividades por cumplir pues fíjate que aquí en nuestro estado en el estado de morelos contamos con la mejor ciclista de montaña que fue ganadora de medalla de plata es importante involucrarnos en ese sentido para que tú puedas conocer más este deporte y que le aprenda por supuesto todos los tips me van a ser muy útiles para ahora que voy a emprender mi mi viaje en esto de los triatlones va a estar bueno sí por supuesto y ahora vamos a comentar un poquito sobre el tema de fútbol que sabemos que te gusta mucho sabemos que le vas al mejor equipo de méxico que es el américa bien ya nos estamos entendiendo ya lo estamos entendiendo muy bien y platícanos a ver tu afición para que compartamos esa experiencia tu servidor igualmente tiene una importante afición por ese equipo que considero que es el más grande de méxico y no sé tú cómo vives tu pasión por el américa pues sí el más grande de méxico donde esta última temporada la verdad es que no demostró serlo pues en una situación complicada para esos llamados grandes del fútbol como el cruz azul chivas el pumas y el américa que quedaron realmente fuera de la fiesta grande del fútbol el américa sin duda tendrá que demostrar mucho para la temporada de apertura del dos mil doce donde pues tuvo a bien de reforzarse del atlante encabezado por por miguel herrera que esperamos que siente cabeza sabemos que es un hombre pues que muchas veces el temperamento le gana pero bueno ya ya se fue advertido que queremos un entrenador que esté en los partidos dirigiendo desde la cancha entonces ojalá que de verdad lleve a este equipo a donde es a la grandeza porque tiene la capacidad tiene la historia y sobre todo que ahora ya puede demostrar que tiene el plantel si lo importante aquí nosotros como aficionados aficionados que somos a al equipo es que que ganen primero pero que nos diviertan que hay espectáculo que nos dé orgullo decir le voy a la américa no que somos la burla de toda la gente suda en la camiseta justamente y que demuestran que tienen ese amor y esa pasión por los colores por la casa de cuapa que que sí forjado en los años 80 y 90 que dio pues grandes temporadas y a últimos tiempos no estábamos viendo que los jugadores de verdad estuvieran comprometidos con el equipo y también con la afición y la afición tan importante que que se fue perdiendo en estos últimos tiempos en el estadio azteca que realmente era un esfuerzo informando el que hacía la directiva por llenar con esos dos por uno con regalando boletos y y todas estas situaciones ojalá que que de verdad nosotros como afición estemos ahí apoyándolos para que den mejores resultados porque siempre siempre cuáles son tus expectativas yo esperamos que expectativas llegar al título llegar al título va a ser difícil el proceso de adaptación de algunos nuevos jugadores pero miguel herrera ha hecho cosas importantes dice que quiere reforzar la defensa lugar este fundamental para no recibir tantos goles me parece que en la delantera y en la media con la incorporación de cristian bermúdez claro debe ser importante su proceso de adaptación debe ser bueno y tú qué es lo que esperas un proceso de adaptación sin duda es algo una pieza clave para para los buenos resultados de la américa pero yo creo que también en el tema psicológico el equipo lo debo dedicar porque parece que que todas las grandes estrellas llegan a este equipo y se desubican no sé si es un tema de que los crecen sabemos que es una institución que pesa la playera en sí pues es un compromiso bastante grande pero ojalá que que estén bien ubicados si bien estamos buscando el título creo que como esta primera temporada me suena un un reto muy fuerte ojalá que así sea y sin duda pues sí mis expectativas son que que mínimo se califique no a la liguilla esperamos más pero yo creo que paso a paso estaremos haciendo las cosas de mejor manera sí por supuesto ojalá esperemos que nos dé algunas satisfacciones y ahora retomando otro tema platícanos cómo incursionas en los medios de comunicación en específico cómo incursionaste aquí en Fox Sports pues mira híjole cuando tenía 16 años yo soy originaria de la piedad en el estado de Michoacán en algún momento alguien me invitó a que hiciera un casting para televisión a mí siempre me ha gustado mucho la televisión pero no no creería que en un lugar tan pequeño que tiene aproximadamente 100 mil habitantes se hiciera televisión la verdad es que yo era como un poco incrédula me invitaron a ese casting empecé hice un programa de corte juvenil en una revista que se llamaba oxígeno estuve ahí por alrededor un año ingresé a la universidad me fue estudiar ciencias y técnicas de la comunicación a Guadalajara y me fui ahora sí que involucrando cada vez más con los medios tuve un programa de automovilismo que se llamaba sobre el asfalto que todavía sigue en Guadalajara por una televisora de cable y de ahí pues empecé con lo de los concursos de belleza estuve representando a Michoacán la verdad es que me fue bastante bien por ahí tuve la oportunidad de que Luis de Llano se fijara en mí me invitó a un programa que se llamaba Metrópolis de ahí estuve en Televisa Deportes de Televisa Deportes me hablaron para hacer un casting en Fox Sports que el programa tenía una semana de haber arrancado la conductora por ahí no se adaptó se hicieron ajustes y a la semana de haber empezado el programa pues me quedé y fue la mejor oportunidad sin duda y sin temor a equivocarme que tenía en mi vida la verdad es que yo estoy sumamente agradecida con mi casa con Fox Sports que me dio esa oportunidad sin la verdad que yo me considero que en ese momento no tenía la experiencia para estar al frente y como titular de un programa que era pues realmente como una carta fuerte del canal porque lo mejor es un resumen de nuestra programación y le damos la cara más amable a toda la gente que le gustan los deportes sí, donde se comentan los resúmenes de las cuestiones que pasan en la televisión los partidos de fútbol, los resúmenes del béisbol, del fútbol americano la cobertura tan amplia que le dan aquí en Fox Sports y ahora platícanos el deporte, has entrevistado a muchísimas personalidades cuéntanos alguna anécdota, algo chistoso, algo curioso para que la gente vea que esta conductora tan talentosa está metida en el tema del deporte híjole pues si uno de los personajes deportivos que más me han marcado es el Rípele tuve la oportunidad de entrevistarlo a mediados de este año y fue toda una experiencia estar compartiendo la cámara y el micrófono con un emblema del fútbol a nivel mundial que formará siempre parte de los libros de la historia es un tipo sumamente sencillo, es muy agradable, tiene un don de gente y este don de humanidad impresionante, la verdad es que fue una experiencia muy agradable porque me tocó compartir todo un día, hicimos un programa especial de la visita de Pelé a México entonces me tocó desde ir a recibirlo al hotel para desayunar, trasladarnos a esa vez no me acuerdo donde fue el evento, si mal no recuerdo fue en Toluca entonces todos los trayectos estuvimos compartiendo la camioneta, cantamos con él híjole, la verdad es que fue una gran experiencia haber estado a su lado yo creo que es de las cosas más lindas que me ha tocado vivir pues me gustaría que retomaras un poquito más sobre este tema pero me están comentando que vamos a ir a un corte y vamos a continuar aquí platicando con Tania Rincón, conductora de lo mejor de Fox Sports No te vayas, estás en Tertulia Deportiva